Luego de tres meses de que se registrara el paro de cebolleros y que después de diálogos se suscribieran acuerdos con el gobierno nacional, cultivadores han mostrado satisfacción por la voluntad de compromiso en el cumplimiento de lo pactado. De manera positiva se avanza en la salvaguarda del producto. El gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos para cumplir esos acuerdos que se firmaron. En materia de la salvaguarda que era una de las recomendaciones o solicitudes del campesinado se ha avanzado significativamente con el Ministerio de Industria y Comercio. Ya pasó como ese primer diagnóstico en el Ministerio y en este momento lo que nos han dicho es que la medida de salvaguarda está en presidencia para poder hacerse sancionada. En materia del proyecto productivo pues se ha avanzado ya el proyecto en esta semana sale la resolución que son 8 mil millones de pesos que beneficiarán a 8 mil familias productores de cebolla. Lo más positivo de todo ha sido que el precio de la cebolla se ha mantenido estable. Otro aspecto en el que se avanza es en el de las comunidades energéticas. Ese también se ha avanzado ya se hizo un primer diagnóstico de 20 comunidades energéticas y en este próximo mes que viene ya vendrán funcionarios del Ministerio a hacer un diagnóstico ya en territorio y a recoger la información de cada una de esas comunidades energéticas. Hay que resaltar que desde que se hizo la movilización y se firmaron estos acuerdos el precio de la cebolla se ha mantenido a pesar de las múltiples dificultades que hay en materia de contrabando de la cebolla el precio se ha mantenido por encima de los 300 mil pesos y eso ha beneficiado a los campesinos productores de cebolla significativamente. Finalmente se viene progresando en los controles fronterizos para evitar el ingreso al país de cebolla de contrabando y de la mano con el Banco Agrario se consolidan alivios financieros para los agricultores. En definitiva, el paro campesino sirvió para atraer estos beneficios al sector cebollero de la provincia y del Catatumbo que venía literalmente llorando por el bajo precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!